Fue reportado como desaparecido el menor Luis Manuel Valdés en esta ciudad de San Francisco de Magorís, quien salió rumbo al local de la defensa civil y hasta el momento se desconoce su paradero. Mi hermano salió a la defensa ayer y no llegó a la defensa. Mi mamá en el trabajo estaba presunciando algo, que ella estaba diciendo que se iba a ir, pero cuando mi mamá llamó a mi papá ya era tarde. Cuando mi papá fue a la defensa le dijeron a papi que no había llegado. Mi mamá salió de las 1 de la tarde hasta las 3 de la noche. ¿Buscándole? Ajá. ¿Él acostumbra a salir, mi amor? He estado acostumbrado, ahí duró un día, seis días perdidos. Y mi mamá sufre de la presión, no se sabe de dónde caer. Mi papá toito salió a través de la defensa civil. Salió el marido de la vecina también, me buscándolo. ¿Eso es especial en el libro? Sí. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.